hola hola a todos mis queridísimos loneses hoy en el 77 estamos aquí en la villa games esto es red de redemption episodio no acuerdo parte 2 bueno parte 2 otro episodio igual me he cortado el directo de antes porque me tenía que ir a bajar a los perros los perros necesitan bajar a la calle son animales necesitan hacer sus necesidades y no me apetece que se caguen y se ven en mi casa así que prefiero que se caguen y se ven en la calle que es de todos perfecto no me acuerdo como no íbamos conseguimos un... este es maika? uh pelea uh... i only rode with them for a while yeah you might have Dutch fools but um... i'm watching you ¿qué es esto? we're all watching you jodan porque... ah vale well... i should get back to it uh huh rangwen la mierda de nombre esto es para demostrar puntería porque te pienso reventar chaval ir a cazar bueno bueno no he's simple mounded fool bison 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 you can get anything there's something over on the plains i believe i sell a couple of long way off oh you look you wanna come with me i'll show you how we hunt one Un momento, ¿eh? Vale, perfecto Pero, hijo de puta, que te largas sin mí No puedo activar el modo cinematográfico No puedo activar el modo cinematográfico Me arropello, ¿eh, chaval? Creo que me va a dar un arma este hombre ahora Puede ser Y aquí supongo que empezará lo típico de... ¿Cómo era? ¿Ves? Se está dejando caer todo el rato, solo uno ¿Lo he matado con un arco? ¡No! 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 Puta madre Todo bien, puta madre Muchas gracias, compañero Joder, es enorme esta mierda, ¿eh? Porque no os traéis un carro mato y la arrastráis hasta el campamento ¡Mira la arrastro! ¡Mira la arrastro! ¡Pero iban a caer todo! ¡Pero quiero... ¡Vamos a ver algo! ¡Pero vamos a ver! Vio a algunos perros de pescadores por aquí. Solo quería ver lo que atractó a ellos. No. Mira. Bicent. Seguido y dejó a los muertos. Parece que... ¿Por qué alguien haría eso? No lo sé. Pero veo a Tracks en esta dirección. Digo que seguimos. No sé dónde ves tú las huellas, compañero, pero tienes una vista que te cagas. Me podrías dar ese rifle. Me vendría muy bien. ¿Te parece bien? Deporte intuyo, ¿no? Mira. Otro muerto. En la ruta a la derecha. ¡Vale! Me mola verlo en modo cinemática. Pero este parece fresco. Hay un campo allí. Voy a mirar. Acaba de caer de la nada. Que borrachos, ¿no? Se han emborrachado y se han liado aquí. ¡Ja, ja, ja! De dónde se ha pescado en esta zona. Hay un río cerca. No hay ni un puto río cerca, compañero. Tenemos un posible problema. Está caliente, ¿no? Ahora, perfecto. Hola, perfecto. ese es el campamento bueno, vamos a cargar a todos a ver, son unos gos de puta pero un suscrito en plan de la madre naturaleza ahora yo soy madre naturaleza ¿queda claro? ¿estás matando por divertido? ¿crees que se puede hacer? no mato por divertido mato cuando necesito se han puesto las botas con los putos buzontes ah, pues al final el caballo sí que va rápido y todo ¿otro pájaro muerto? oh, dude Tía, pero eres un puto racista Vamos a ver, campeón Puñetazo Pues puñetazo que te llevas Que te largues, coño Hay algo que... Por un trocito de pan No es mala, ¿no? Lata Nada, no puedo coger nada Aquí tiene que haber algo Dame algo, por favor Guía, cuchillo, arrojadizo, envenenado ¡Uh! Esa mira el documento ¿Cómo hago yo esto? Bueno Lo importante es que ya sabemos hacerlo Cuchillo, arrojadizo, envenenado Vaya, hay dos Esto era lo que había matado Vamos a aprovechar Vamos a... ¿Puedo coger más? ¿Puedo coger más? ¿Puedo coger más? ¿Puedo coger más? Los voy a vender Aunque, ¿quién se comería un buitre? Bueno Yo me comería un buitre Si tuviera mucha hambre Claramente Limpiarlo bien y todo el percal Pero al fin y al cabo Seguye siendo un ave Un pollo es un pollo Intuyo, ¿no? Por suerte es de hacerlo Me parece como súper absurdo Que solo puedo cargar Dos pollos Ah, y esto de paso Porque lo vieron por el medio Y dirían Pues también me lo cargo Pero justamente No sé O sea Porque está a tope el caballo Ah, ¿qué soy yo? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Me voy, me voy Esto prende juego Pero bueno Pero que no he hecho nada Testigo Investigación Pero hijas de la gran puta Que no he hecho nada Vamos a ver el campamento este Son odriscoles Bueno, que con esto me basto Que en el fin ¿Qué pasa? si hubieran sido amables no les ha dado ni tiempo no me lo he pensado no, eso se está haciendo aquí siempre parece encontrar o sea, siempre parecemos encontrarnos a Driscoll pero vaya que lo he dicho, lo típico de siempre ¿no? sí, son Driscolls ¿qué pasa? examinar medicina abierta no puedo cogerla uh, gomina puta madre pelo en gomina que voy a llevar obviamente no quiero cambiarlo quiero saquearlo ¿se escucha todo bien? ¿sigue todo en perfectas condiciones? espero que sí vale un placer caballeros no hombre, no no te vengas ahí puedo subir por aquí aquí había caballos salvajes ¿no? bueno, se habrán pirado pero no no, pero lo de los caballos salvajes sí que podríamos mirarlo porque coño con caballos salvajes no no le haces nada mal mal ninguno a nadie va, voy a decir no sé supongo hijo de puta ya te he pillado lo voy a vender venga calmadito calmadito madre mía se te van a salir los ojos compañero que nos vamos a matar lo vamos a vender o sea lo hemos capturado para eso vamos a intentar cambiar lo menos posible de caballo porque al final no vamos a crear ningún vínculo con ninguno tiene ahí hay otra ¿Por dónde es? Coño, ah, vale, para ti Esa fogata podríamos acercarnos ahora a ver qué es Siempre nos pasa lo mismo, o sea que no nos vamos Pero tú no te habías ido, me había ido a bajar a los perros Lo que pasa es que vuelvo De hecho antes, en plan de volvemos enseguida Hostia, es verdad que tenemos que vender la piel del bisonte y los dos buitres Agüita Un pago, para eso lo mato Bueno, venga, va Dame el pago y quédatelo, venga Venga, por favor Ay, qué mago, coño Pero qué papel le va a tener si es salvaje, coño Déjaselo claro Vamos a adelgarnos a aquello Un pago por un caballo A ver Ya lo dije en un directo Durante esta época Un pago equivalía como A 33 dólares actuales Joder Si no he hecho nada malo Vale, vale, me piro Ah, te vas por culo, macho Antipático Vaya decimada A ver Son 33 pavos Tendrán más sacrificar y sacar la carne Puede ser Vamos a compro... Ahora luego hacemos la prueba Nos cepillamos a un caballo Y lo que nos den es lo que nos han dado ¿Dónde está la carnicería? Aquí Menos mal que la carnicería nos cierra Bueno Buenas 40 centavos 1,65 1,65 10 divisantes en mal estado Pero lo que he tardado Lo que he tardado, eh Bueno, qué coño Si voy a venderle 75 céntimos Bueno, céntimos Me habéis entendido Hombre, quizá ahora luego La próxima vez que pegamos un caballo Lo hacemos Pero es que el problema está Que es que pegarle un tiro a un caballo Te resta honor Pero pegarle un tiro a un ciervo No Ya me diréis vosotros por qué Pero bueno Vamos a ver a... ¿Cómo era? Mary Linton O Mary O Mary Mary Linton Vamos a ver su pronunciación Buenas tardes Amor único y verdadero Parte 2 ¿Sí? Oh, me siento No me quería disturbarte, señora ¿Es la señora Linton? Voy a ver Es que yo he entendido Linnon Pero es Linton Claro Mrs. Linnon Mrs. Linnon Mrs. Linnon In Tu verdadero amor Es que yo he entendido Es que tú y tus amigos Estaban alrededor Yo... Ok ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está su nombre? Mere Bueno, me siento de escuchar eso Sí, también Me, también Me, también Hace un tiempo Pneumonia ¿Bienes negocios? Claro Su marido Su hijo Ah, en mi lado Joder, qué poco tacto tienes, compañero Para nada Se te ha muerto el marido Y vienes a por mí, ¿no? Yo... 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 Mi familia Yo necesito tu ayuda ¿Dónde está la familia Que siempre me agrega Y me quiere ayudar? Es mi pequeño hermano Jaime Yo siempre me gusta Jaime Al menos comparado con el resto Él ha rompido Mi corazón ¿Dónde tiene un corazón? Don't make me beg you, Arthur My money, my life Me I was good enough I'm sorry We need your help real bad Little Jamie's joined The Chelonians That strange religious order Carisma menos 4 Well, they're quite mad, Arthur They'll kill him You're the only person He'd listen to So I'm too rough To marry into your family But it's okay to ask me To help and save in your family I'm sorry I understand If you don't want to help me But But I think of you Often Long time ago now I'm begging you, Arthur I say Let Jamie live Jamie's life And not the nightmare That his daddy Dreamed up for him Jamie's so Innocent, Arthur Please Arthur Will you help me? Hey, he's dead For the fuck, bitch No, let's take care of him Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think The rancher there Said he'd seen him Around the Cumberland forest I just want him back Arthur If you find him Bring him to me At the station I'll see what I can do I'll owe you You already owe me You already owe me You already owe me El rancho emerald Aquí hay tres Ahí hay you Vale, pues vamos a hacer esta Que ya la tenemos marca Ya podrían No sé O sea, te podrían A ver que es Es salvaje O estoy todo lo que tú quieras Pero te podrían dejar La opción de Yo qué sé Poner musiquita de fondo En plan de Tío, no como el GTA Obviamente 300 cadenas Pero sí Yo qué sé En plan de que Arthur Se pusiera a cantar ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me habéis entendido perfectamente En plan de Mínimo silbar Compañero Para que no esté Todo el rato callado Que estuviera contando algo O sea, que sí Que aún así El personaje Fuera de cinemáticas Está bastante Está bastante vivo Vamos a agarrarnos A ese cabrón Venga aquí compañero No, no, no Estás fuera aquí Si oí la ornamental Alguna paja O muerto ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me cago en tus tripas Me cago en Dios Que me lío Me eché tazos con vosotros Hijos de puta Hombre, no Luego gris En otras zonas Bastos gatos Había Cocinar Bueno, espérate ¿Qué coño? Tenemos otro aquí Así que perfectamente Podemos comparar A ver cuál está Mejor estado El que está Mejor estado Es el que nos vamos a llevar Me parece que ninguno ¿No? Ah, mierda Los despellejo A los dos Y me evito problemas Ven aquí un momento Primo Me voy a sacar Todas las tripas Como si fuera una camiseta Lo saca, eh O sea Yo me iba a llevar Un pedazo De caribú De puta madre Y vienen estos cabrones Y me sacan Cago en sus tripas Yo lo estaba pensando O sea Eh, bueno Creo que lo dije De hecho En un directo Puede ser En plan de O sea El Red Dead Redemption El No, perdón Red Dead Red Revolver Salió en la PlayStation 2 Salió en la PlayStation 3 Y salió en el Red Dead Redemption Original Luego Salió en la PlayStation 4 Y salió en el Red Dead Redemption 2 Ahora con la 5 Intuyo yo Que sacaran Otro Red Dead ¿No? A ver Que no ahora Pero si a finales De generación Quizá El padre del Red Dead Redemption El Goon Ah Si El Goon El de PlayStation 2 ¿O era de la 3? No, era 2 Bueno A ver Es un No jaza Recompensa Ya está El padre del Redemption A ver Si Pero No se podía Aparecer En nada Aunque también Era mundo abierto Era uno de los Primeros Mundo abierto No creo Una vez De los Menos Las mejores partidas De póker De la historia Ahora mismo No tengo memoria Yo de De haber jugado Al póker En el Uy En el En el En el Lo que si me acuerdo Es el final El pedazo Mastodonte Que había de Jefe En el Vamos a ver O sea Que Eso sigue siendo La persona Sabes Que le pego Un tiro En la 100 Y lo mato Pero no Era un Boss Con la Gatling Todo Que iba Con armadura En el Primo Ese fue El único Fallo Que le vi En plan Porque no Entendía el Por qué ¿Ves? Luego Por ejemplo Red Dead Si Un Malo Perfecto Mátalo Tiro en la boca Ya está Y muere tal cual A la A la Mierda Caballo A la Mierda Amor Hija La P*** Venga Me ha mandado Para llero Está Hecho Un toro Hostia P*** El Perdón ¿Por qué? ¿Qué ha parecido seguro? El señor solo quiere hablar con él, Arthur, yo he elegido un camino, el hombre ha elegido un camino, él ha elegido seguridad, ¿qué camino has elegido, señor? Mantén posada de los dos para interactuar y responder, vale, no sé, me uno a la secta ahora de repente Vamos a ser buena gente, vamos a ser buena gente Hoy como está cambiando todo, ¿no? Jaime sabe la verdad, pero por supuesto, puedes hablar con él Exactamente, si tus enseñanzas son tan grandes, ¿qué malo puedo hacer? Me cago en tus tripas, so desgraciado, vente pa'ca Voy a pegar un tiro, es que siempre acabo pegándole a tirar al caballo Pero es que es la mejor opción, o sea, le doy un tiro al caballo, el caballo la palma y le pillo ¿Soy malo? Bueno Vale, vamos a intentar, vamos a hacerlo bien Que me cago en tus tripas, primo, que te vengas Vamos a meterle un chute, le metemos un chute Ah, esto para mí no, yo no quiero un chute, yo quiero un chute para el caballo Dale, dale, compañero Venga, va, se acabó, a tomar por culo el caballo Ahora sí que necesito algo pa' mí Lo siento, señor Que no le puedo disparar Pero que me ibas a disparar tú Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo, me va a dar tiempo Eso me paga por ser buena, eh Un buen lopi A ver, razón tiene O que ya no quieres vivir Ay Coño Dale una hostia Dos hostias, vale dos hostias Pero que me haces abrazándome un pedazo de desgraciado Pero que coño Vale dos hostias, en serio Pues sí Dale mentir Se me hagan hacer así Pero bueno Es un tema privado, su hijo de puta Así adelanto, ¿no? A ver con un tren de cara Ah, pensaba que un tío ya jarraba en la tierra y un pedagón I'm sure Please tell me you didn't give me any money Of course I did They rely on charitable donations Oh, yebbaba Jesus, it's Jamie, come on I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day Yes, that's dead in the water With the turtle Shut up All father kept telling me was You won't amount to anything You're not a life of a man Es que lo estaba viendo, eh I couldn't take it anymore Ahora Tienes que pillar el camino, si no nada No, dale recuerdo de tus partes He's right I'm not good at anything Come on, that ain't true Tell me something you like Um, well, um Don't think too hard Apples, I guess Apples? Yeah, I love apples Okay I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something Alright, go work in an orchard then By that token you must really like shooting and robbing people Pero bueno I only like shooting young idiots and run away from me when I'm trying to help them Father told me what you do Here we are This must be waiting inside Well, his father is a little son of a man Although his father is a little son of a man Although his father is a little son of a man And Arthur is not precisely the best example to follow We're going in then No se Te estoy esperando a ti Agüita Jamie 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 Come home Please You've Father's been very sad Father wouldn't know sadness if it died in his bed But I'll come home For you My boy My sweet boy Come on Oh Arthur Thank you Thank you It's good to see you Mary And you Arthur And you Te vas corriendo con la maleta en plan Este es el pago Tenemos que buscar tres de estos Tres de los que estén llenos de personas Que podemos atracarlos Que le pasan las manos Porque le brillan Parece té You're Oh you'll never change I know that Buah me duele un montón Bueno es un bonito momento para recordaros que tenemos canal de Discord Que os podéis unir para unirnos a nuestra comunidad Os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube Y os podéis confundir a Twitch con Amazon Prime Así que Gracias Por atender Ya luego las decisiones que tengo cada una A mí me gusta Está todo en la descripción Aparte Yo donde puedo vender cosas Piquelex Pedir gachas Tres pavos Una polla ¿Alguien sabe dónde puedo vender Las joyas Y todo lo que da dinero realmente? Me voy a cortar el pelo Buenas tardes ¿No puedo aceptar a una prostituta? Joder Cortan el pelo por favor O sea Te viene una prostituta en ese momento Estilos de bigote Bigote inglés Este es el que ya tengo Estilos completos Vaya Me puedo tomar Lo del crece pelo Y hacer crecer la barba Hasta el tope También es una buena opción Y así vemos que estilos hay Me cago en la puta Soy Gessenberg Está asustado Se me ha ido Lo prometo Mi intención Era dispararle Realmente Era solo asustarle Pero se me ha ido Perdona Perdona No Que te quiero pedir perdón Discúlpame Uy Vale 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 Ya está Ya está Que no pasa nada Me detiene Yo me quedo quieto Ya está Hombre No pasa nada No pasa nada Mi intención Era dispararle Por eso no lo he matado Aunque lo he pegado aquí No sé ni como Bueno En fin No viene Dutch A sacarme de aquí Podría sacarme de aquí Estaría bastante bien Vale Me pasa la Bueno Dos pavos Si dos pavos vale matar a una persona Me cargo a quien me toque los cojones Ver catálogo Ver catálogo Una escopeta Estaría bastante bien Armas de repetición Fusiles Se me va Se me va Es que me voy la recortada En serio Se me va Se me va Mucho De precio Se pudiera vender El puto dinero O sea El puto oro Aún dirías tú Vale Pero ¿Dónde vendo Lo jodido oro? A ver Espérate Esto es un tabernas Es que la tienda No puedo vender eso Joder Ya me tengo que ir a tomar ¿Esto qué es? Ah sí Lo de Bueno Venga va Vamos a hacerlo 48 minutos Bueno No 48 minutos Pero he hecho cosas He hecho cosas Eso es importante Decirlo O sea No es que me haya pasado la tarde Haciendo absolutamente nada He salvado a He salvado al hermano este El de la Mary Algo he hecho Y le he pegado un tiro a uno Algo es ¿Puedo subirme al tren? Puta madre Por favor Que no muere el caballo Perito denunciado ¿Cuál? Venga Podría atacarlo You stupid Or something I already warned you What? Oh 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 Pero vamos a ver Pero vamos a ver Puedes vender el oro en los peristas ¿Dónde hay un perista? Yo no he visto ningún perista hasta ahora O sea, a ver Sé que hay, pero no me acuerdo dónde están Espera tu momento Añé a mirar al ranch había uno ¿No había gente a mí para atrapar? Uy, recompensa 70 Uy, polla A mí no me pilláis vivos, ¿eh? Sí, hombre Aquí, 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 aquí Aquí tienes que haber algo Tengo para el pelo Eh, se ha liado un poco, ¿eh? ¿Por qué no ha copiado el nifle? 2,60 Madre mía Pues no ha salido aquí ni nada Y yo Y todo para nada, ¿eh? O sea, todo para Yo pensaba que podía sacar algo más de aquí Pero es que lo único que estoy sacando Es muerte y destrucción Por mi parte, claro Porque por la suya aún no Coger verdura en lata Pues una verdura en lata que me llevo ¡Hijos de puta! ¡Hala! Cocen por culo Aquí tiene que haber algo ¿Para qué quiero un guardia? ¡Joder! Aquí había algo Se va a parar Hasta ahí me lo llevo Venga, va Que tiene que haber algo Aquí se ha visto las normales Una polla Me cago en vuestras pipas Aquí, aquí, aquí Un cofre Venga, va Por favor Pero que no hay nada Pues voy a saquear a los guardias Yo me lo llevo todo, ¿eh? O sea, yo de aquí voy a sacar pasta Por mis cojones A ver Ah, pero no te dan mal honor Si matas a los agentes de la ley Parece que no, ¿no? Ahí va, que los tengo detrás Vale, venga ya, hombre Ya están dos muertos Ya están dos muertos Ya no pasa nada Bueno, a ver No pasa nada Que tengo una deuda De 300 pagos Cuando estaba limpio Pero Ahora lo sacaré Todo esto tiene que haber pasta De la cantidad de cadáveres que hay No me dejan saquearlos Ah, pues este me deja No te engañes Lo has hecho por el tónico de pelo Hostia, pues Lo estoy pensando ya ahora En plan de Hasta hace nada Estaba diciendo Buah, me dejo Deja O sea Dejo que me caiga el pelo A tope Y no sé qué No sé cuánto Y lo primero que he visto Buah, Heisenberg Puta madre Ahora Ahora me da mala reputación Después de esa Ah, pero porque no son No son agentes ¿Sabes? Este es un agente Que de repente Que empieza a aparecer aquí, gente ¿No me jodas? Ah, fue la puta De repente me vean los tíos ahí Oye, coño ¿Y estos qué hacen aquí? Estarían bugueados o algo Y han dicho Hello Vamos a matarlo Recordatorio, recordatorio, recordatorio ¿De qué? Hostia Pues no hay películas Ni nada en Ahora en Netflix Que han sacado Ay, me pone que voy Harto de peso ¿No? Emerald Ranch Vale Vamos a buscar Emerald Ranch A ver en el mapa Recompensa 300 pavos Emerald Ranch Aquí había uno Bueno Vamos a hacer ese ahí Vamos a conseguir la pasta Podríamos comer Alimentarnos Que me estoy pirando Que me dejes en paz Hijos de puta Que solo estoy pasando por aquí Madre mía Ya ves Con lo que haces Quieres hacer así Dejas Pensaba que iba a dejar Eso es kitran ¿No? Creo ¿En el perista Se pueden vender animales? Intuyo que no A lo mejor Pero es que El problema está de eso O sea En plan Me voy a cargar un animalico ¿Para qué? Si es que luego se me va a podrir Eh ¿Joyotes? Hostia Abisones De momento no De momento no Esto es Una misión O eso creo Vamos a ir con una escopetilla Que impresiona Impresiona más ¿No? Otro que no vamos a tener que dar A este se que le puedo disparar Al caballo O sea No me jodáis El problema es ese O sea Me va a salir mala reputación Total Para la reputación ¿Para qué? A él no le puedo disparar Porque Un muerto No No paga sus deudas Te hace una cara ahí Mi intención era dar al caballo Pero creo que le he pegado Un tiro a él Esto No era matar Me puedo suicidar Y se vuelve a Vamos a probarlo Vamos a probarlo Reiniciar la misión Hombre A él no le quiero matar O sea Que no Quiero mantener una conversación civilizada Con él Hace posible Hace posible Me toca mucho el ojo Con él Le pega otro tiro Como es hombre Si lo que quiero es rodearlo Venga ya Listo ¡Gracias! Listo ¡Gracias! 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 ¿Qué mapa? ¿Otro mapa del tesoro, cabrón? Pero me cago en la puta. Tú te vienes conmigo, cabrón. Como no tienes dinero ahí, me pego dos tiros. Sí, 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 sincero, sincero, lo que tú quieras, vente conmigo, si, 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 esto es poco habitual, se lo prometo, porque no puedo cogerlo, vale, entiéndeme, oye. Vente para acá, que hace el caballo. Sí, 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 decencia, decencia, sí, 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 vamos a ver. El dinero me ha dicho que está por aquí, ¿no? Ese no es su caballo, ¿no? Porque, joder, pedazo de hostia se ha pegado el caballo, ¿no?, para acabar aquí. Y ese pasor me pega dos tiros. Es... ¿cómo? ¿Qué es eso, rudo? Ah, vale, la arcela esa. Una arcela. Verdad, o lo que sea. Bueno, a ver, he visto el mapa un poco por encima, y hay un agujero del tamaño de una cabeza gigante, así que... Vaya. Puta madre. Vamos a ver si encontramos un risco para despeñar al hijo de puta este. No, me parece lo suficientemente alto, ¿no? Sí, 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 sí. Uy. A que me caigo yo aún con él. A que me caigo yo aún con él. Ah, tira para abajo, coño. Ahí va. Bueno, malo. Malo, 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 malo. Pero si sigue vivo. Ay, perdón, amigo. A lo mejor ahora sí que te mueres. Puedes, puedes, puedes... Puedes parar de... Me he comido toda la... Pero me cago en la puta. Pero, joder. A ver. Pues, amigo. Quizás se tiene que quedar ahí. Ahí se queda. A ver si encuentro una posición, al menos, en la que pegarle un tiro. Nada, eh. Que no... Pero quizás por aquí. Buah, perfecto. A ver, a ver, a ver. Aguanta, aguanta. Con cuidado. Con cuidado. Pasito a pasito, Morgan. O sea, Morgan... Arzo. Pasito a pasito. Que he dicho pasito, pasito, hijo de puta. Paz puta madre. Ahora sí que puedes bajar para abajo. Y que sigo vivo. Pero no creo que sigas vivo. O sea, dos veces lo he tirado, dos veces ha despeñado y dos veces sería vivo el hijo puta. Bueno, mejor nos vamos de aquí, ¿no? Oye. ¿Vas a bajar ya o tengo que subir a por ti también? Tau en tus tripas. Venga, coño. Yo he latado. Yo me lo he llevado. Pero se ha bordo por el camino. También es verdad que no ha querido colaborar mucho, ¿eh? O sea, no nos pongamos kikimikis. Pues... Venga, vamos a probar lo que... Lo que me decían de... Lo del caballo. Tú mismo, compañero. Hostia. Que te he pegado un tolasien, ¿eh? Me pago las tripas. Me pago las tripas. Bueno... Lo que he perdido de antes lo he recuperado ahora, que a veces. O sea... ¿Me la llevo o no me la llevo? ¿La dejo aquí? ¿Por qué está muerto? Venga, venga, hasta luego. Si hubiera querido subir, ya me habría dicho. ¿Me puedes acercar, por favor? ¿Puedes hablar con la gente para hablar? ¿Puedes hablar con la gente para hablar? Ah. No soy muy habladores, ¿eh? Oye, pero si estaba bien, ¿por qué cojones? A ver. Aquí no ha pasado nada. ¿Hay alguien aquí? ¿La virgen dónde coño estás? Oye. ¡Ey! ¡Ey! Ahora, hazlo ahí, Lily. ¡Felicita! ¡Lily! ¿Dónde está nuestra dinero? ¿Qué? En la corona que le he tomado. Es el día de mara. Me lo siento. No tengo eso ahora mismo. Bueno, entonces... Creo que tenemos un problema grande, ¿no? Cooper! Llegué lo que tienes. No le he dando nada, excepto menos la mala. Son de fero... ¡Pero, p***! ¡Qué presión vas a dar tú! ¡Me cago con la p***! ¡Pero, qué presión! Muy bien, venga. ¡Joder, qué pata le acaba de pegar el desgracia a este! ¡Pero qué atraco, que me dían pasta! ¡Me cago en las tripas! Ven aquí. A ti le vi aquí detrás y te rajo. Aquí, 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 aquí. Perfecto. Aquí no vamos a ver. ¡Joder, justo! Tenías que estar tú aquí detrás, ¿verdad? No se está dando cuenta de nada. ¡Pero, güey, no estoy! ¡Hombre, está pasando de todo! ¿Qué está pasando? El otro está. A mí, déjame tranquilo. Yo estoy aquí con mi cigarrito. ¡Puñetazo, por si acaso! Venga, ahora te das cuenta, ¿no? Venga, te va por culo, hombre. Este hombre no ha hecho absolutamente nada por el pobre hombre. No ha hecho tampoco nada, ¿eh? Que me vuelvo luego también. ¡Mira, gatete! ¿Se me cargó el gato? ¿Me dan algo por el gato? ¿Me dan algo por el gatete? ¡Hola, gatito, gatito, gatito! ¡No puedo matar a un gato en directo! ¡Ni un perro menos! ¿Estás bien, chico? Vamos a agarizar al gato. ¿Puedo agarizar? No puedo agarizar. ¿Te imaginas que me duro? ¿Y que me muerde? ¡Ven aquí, coño! ¡Joder, qué peludo es el hijo de puta! ¡Está bien hecho el hijo de puta, eh! Bueno. Quizá esa lengua otra vez sano... No mates al gato, hijo de puta. No, no, no lo ha matado. Lo ha matado, no lo ha matado. ¿Por qué me tomas? Por favor. Tiene que haber un perista, ¿no? Según me habéis dicho por aquí. Dorminó... Robando. Oficina de correos. Quiero tener que... ¿Esto qué es? Un establo. No quiero otro establo, que lo que quiero es un puto perista. ¿No tengo más misiones? Ah, sí. La de Osea, pero... Pues no, pues nada. Black Bell... No, eso nos queda ya muy lejos. No, hombre, no. Cinco subis y mató a los gatos. Espérate. Es que... Es que, escúchame, que estamos en Halloween. Cinco subis y mató a los gatos en plan de... ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? No, no. Vamos a pensar. Te dejo cambiar el título. Te dejo cambiar el título. Que nos cierran el stream. Que nos chapan el streaming, primo. ¿Qué quieres? Mira, chucho. Pastor australiano. Qué patas hay igual, pobre chucho. Me equivocas de botón. Pero bueno. Ay. Eh, que yo quiero hacer la del establo. O sea, yo quiero hacer la del osea. Pedidito reciente. Vuelve en otro momento. Pues duermo y ya está. Todo por culo. Ya ves tú que difícil. En la naturaleza. La puta naturaleza. Lo vuelve a atropellar. Vale. Amo mí. Voy a aprovechar y voy a ir a meame. Porque me estoy mirando que flipas. Me paro de beber agua. Normal. Dormir noche. Mañana. Hasta mañana. Voy a... No. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vosotros sabéis, compañeros Vámonos tranquilamente de aquí Aunque podrían matarlos aquí y ahora Supongo que ya es tarde, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la puta! ¡Dinamitos, cabrones! ¡Que la han detrabado! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! La que salía en un momento La que salía en un momento, padrito Sí, hombre ¿Y tú quién eres? He perdido el caballo ¡Cago en las tripas de la virgen! ¡Vamos a la virgen! ¡Qué braja fuerte! ¿No puedes coger nada más? ¡Que me he equivocado, vale! ¿Qué pasa nada? ¿Esto qué es? Vamos a jugar al dominó ¡Va! Al dominó ¡Soy todo bueno! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Eso no es menear! ¡Que no son ladrillos, eh! Más tembale moverlas bien Todo blanco Ver las fichas No se hizo ¡Vaya, por Dios! ¡Seis, cinco! No Esta no Puedo poner esta blanca Dos Dos Cinco Cinco Tres Tres Blanco Bien, esto Coño, claro Madre mía Nunca pensé que me podría jugar al dominó así Bueno, de momento parece que va bien la cosa, ¿no? Si pongo esta Como si pongo con esta Pero A ver, blancas quedan Una, dos, tres, cuatro Que te cae ¿Qué te caes, hombre? Que me dejes jugar ¿A qué espero? Hijo de puta Qué rata soldado ¿Puedo cerrar? Uno, dos Tres, cuatro No, no puedo cerrar Pero sí que le puedo joder a uno la tirada del cinco No, no puedo cerrar No, no puedo cerrar Paso Oh Oh Es que con el dos no tengo ninguno Lo mismo paso Pero bueno No, me tendría que haber guardado la... No, espérate Esta no Sí, esta Venga, va Me quedo con cuatro, ¿eh? Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uh Voy a cerrar Cierro Cierro partida Claro que pasáis Pasáis todos Toma Venga Dame la partida Hijo de puta Que gana Otra vez ha jugado al domino O sea ¿No me he llevado ya tres dólares? Yo quiero... Bueno, a ver... Bueno, a ver... A ver, eso que sale de la ficha más alta Es porque quiere Perfectamente podría sacar con cualquiera, ¿eh? Eh, cinco Cincos no Unos Uh, solo tengo... Bueno, puedo tirar con esta y tiro luego... No, esta no Esto sí Venga, vamos a ver si tienen blanquitas Estoy jugando al dominón directo Me cago la puta Por fin has encontrado tu videojuego perfecto Juego de abuelos Que estoy ganando Seis y uno No, el dos lo tengo yo El seis y el cinco Pero es que no tengo más seis No tengo más cinco Uh Vamos a jugárnosla con esta Que al menos puedo chultar una hora luego Joputa Blanco, cuatro Tres Tres y dos Cinco Hijo de perra Uh De milagro No me Un cuatro, va No, no me ¿Alguien suelto un cuatro, cabrones? Pero como que... Me cago en tus tripas Yo no gano Ni de coña Venga, va Toda por culo Venga Aló, cabrones Vamos a matar a alguien Mátalo ¡Hombre! ¿Puedo sacar pasta? Por jugar bien En plan de Más ganado, ¿no? Más hecho trampas Ah, qué cojones Me voy a plantar en su cara Y aquel por testigo Ya está Dame mi dinero, cabronazo Y este estaba aquí dentro Buenas tardes Venga Nos podemos pirar Vámonos corriendo A hacer la misión No vaya a ser que pase un testigo Y de repente diga ¡Uy! Aquí hay gente muerta Que también tendría otro sentido del mundo Pero vaya Que quiero hacer la misión Bastante feo Es el viejo este No hay ni... No hay malos ni buenos Buenas tardes Buenas tardes Pero pensé que ya tengo 300 Apagos de recompensa No hay ningún tipo No hay ningún tipo Perspectiva, nuevo partner Si nos gusta Llegar no es el problema Lo confío en lo que es Como dije Mantén tus voces No quiero a mi boss Escucha Esta es una línea Claro Ve a esto Honest Como el día es largo Exactamente No me acaban de ver jugar Al bobinó ¿Puedes demostrarlo a este cláud? ¿Qué estás hablando? Buenas tardes, José Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Dele Escucha Él está rafo y listo Y rápida Con su lenguaje Pero puedo decir Que le puedes confiar Y confiar Me Soy un viejo No 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 Hey, I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now, you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if your boy's got what it takes. Now, you survived that. Where is he? Now, he's in a farmhouse just northwest of here called Carme de Del. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks, no, we ain't intimate no more. They'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. Politico. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Podemos robar a primos políticos. No pasa nada. Real? Real? Really? Lead the way. He said the place is just northwest here. Me? The other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Perfecto. Clearly you've recovered from your bear encounter. I have to follow my brother. I have to follow my brother. I thought you wanted me here to show some strong arms. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feather's a joke. That feather's perfect. Perfectamente puedes hacer cualquier otra chorrada y dejar ahí que te vaya tripulando. That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal the stagecoach from Seamus' old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. El Rancho Emerald, ¿qué opinas de la situación actual? ¿Cómo te sientes sobre las cosas ahora? ¿Qué cosas? Este lugar. La gang. He estado aquí unas semanas ahora. Bueno, creo que. Mejor. Casi se mata. Bueno, vamos a ver si podemos adelantar, va. Ah, pues está. Pues sigamos adelantado. Bueno, pues una casa blanca como cualquier otro, ¿no? Incluido, o sea. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Ok, let's take a quick look at the... Los prismáticos. Hay un jambo, ¿no? ¿Quién está aquí? Sí. Ok. Yo creo que podemos hacerlo ahora. Voy a ir a la vez. Distractarlos por poner en un pequeño show. O sea, te despegaste a la casa, encuentre lo que puedes. Y luego, a través de la escena. O... Espera hasta la noche. Te despegaste y luego, a través de la escena. Puedes probar la casa. ¿Qué piensas? Hombre, de noche... Mentira. Vamos a ver. Es el primo político, ¿no? ¿Qué piensas? Mi buen hombre. Mi buen joven hombre. Ven a que, ven a que. Ven a que, ven a que. ¿Va a tu padre casa, hijo? Sí. Pequén está. Hagálo, por favor. Hagálo aquí. Get»? ¿Está perdido, señor? ¡Yo estaba perdido! Depende años. Yo estaba perdido. Depende años. ¡No, no! ¿Vas lo que? Oh, aquí está. ¿Ves tú el padre de la casa? vamos a vamos a sacar esta casa estoy callado en plan de como diciendo a ver si van a escuchar pero por qué no coges ese fardo de dinero y no me puedo llevar a nieve platino porque ya lo tengo entero pues entonces volveremos me voy a ir de perlas hasta a mí me lo llevo vamos a ver si hay algo arriba al final la varilla rompe el saco, no vayas a que sí que me pillen de verba a lo tonto a lo tonto de pilla cosas en el sitio de yingen, pulsera articulada de oro ¡vámonos! ¡vámonos! y ya está por aquí no se puede para aquí no hay nada le ha robado 197,86 ni de cuidado barro raro es que no hayan escuchado ¿qué ha empezado a pasar aquí? O sea No sé Pensad que no soy Me he matado yo solo Mientras no nos pillen Venga hasta luego Oye el árbol Que me pica la nariz Y para los carromatos estoy mirando a poderla al parecer No doubt I won't forget that in a hurry I'm looking forward to your retelling That one round the campfire It wasn't the first time Mr. Matthews Had stared at death in the eye And as usual he did not flinch Exactly How long do you think we're going to stick around here for? Hombre ellos están hablando ahora mismo de la situación de la banda Se dan cuenta de que algo no va bien De que algo pasa Just need to keep at it Dutch has a new money just stashed in a safe spot away from camp but it's a long way from being full I hope it's not stashed in town like we did in Blackwater So here's something strange Seamus was telling me how he also makes these little trinkets for people from animal claws teeth and the Seamall Good luck charms What a rabbit foot Okay here we are just pull the coach into the barn there ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cómo fue? Bien 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 Bueno pues ya está Dami Bastard de puta Es principalmente Arthur Como dije Corte Pero Competente Aquí Gracias Si Si encuentro cualquier otro coche que necesite vender Veo que puedo ofrecerle Pero discreed ¿Sabes? Claro Adiós 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 Estoy volviendo al campo creo ¿Estás viniendo? Espérate Depende de las misiones que tengamos Vaya no tenemos ninguna Pero yo necesito un prestamista Un perista Un perista Perista Un perista Perdón ¿Dónde hay un perista? Localización Perista Red de Red de Está como Tomar por Uno Está como por Está como por aquí New Hannover También Aquí hay uno A lo mejor Es el primo este Quizá puede ser Total 300 pavos Uy ¿Por qué está cerrado? Quizá tengo que volver más tarde Vinera por mí ¿No? Míralos allí Los hijos de puta Esos son los que antes me han matado Podría coger todas esas pieles Y las vendo O sea Los tengo Los tengo tiros de piedra Bueno Menos de una piedra Me voy a pillar una escopeta Porque van a venir para acá ¿Veis? ¿Veis? La vida La vida La vida La vida La vida La vida ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡La puta virgen lo que me ha costado! Ahora, venga, dame todo lo que tengas. Buenas, todo el mundo con juegos de miedo entre hoy y mañana y tú con vaquero. Esta noche. Esta noche le damos a juegos de miedo. ¿Por qué no puedo desollar a un perro? O sea, en el juego, no en la vida real. Estaría feo. Me voy a poner un sombrerito que luego se me quema la calva. ¿Por la moral? Bueno. Sí, supongo que por la moral. Pero luego me dejan meterme en una casa, robar a una familia y si quiero matarlos. Pero no puedes desollar a un perro. Pero a Bambi sí. Y a la madre y al primo. Vamos a agarrar la piel. Ahí. Ese es mi sombrero. Lo malo es que no puedo quitar lo de esto. O sea, en plan de no puedo adelantarlo. Pero estaría bastante bien, la verdad. No me quejaría. No me he usado cuadrado para deshacerlo. Bueno, no puedo. No, coger, no, coger. O me lo llevo también. Venga, va. Toma por cola. Y si se ponen... ¿Eso qué es? ¿Un perico? A ver si podemos ir al perico... ¡Uh! ¿Eso qué es? ¡Ah! Nuestro amigo. Estás un poco... En la mismísima puta mierda. Esta noche jugaremos al Phasmophobia. Este es otro tío. También lo puedo saquear. ¿Eso es un caballo salvaje? Yo le veré mañana los juegos de miedo. Mañana es el día. Porque no puedo... Bueno. Pues al parecer no puedo venderlas. Me cago en las tripas, macho. No sé por qué no puedo venderlas. Pero bueno. Oficina de correos. ¿Puedo pagar mi deuda? ¿Voy a pagar mi deuda? Estoy tonto. O sea, ¿qué digo? Hoy toca relas de curro viéndote. Ah, que estás currando mientras me ves. Trabajabas en... Operador. Bueno. Sí, de teleoperador, ¿no? Me dijiste, creo. Dame telefónica o algo así similar. Venía con mi llamada. Abajo lo mato. Esto es un salón. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Abre la puerta. ¿Jugaríamos a juego de miedo? De no ser porque se... Porque... Ah, vale. Eso es un servidor y un plan de que servidor está hablando. Si no hay ningún juego que vaya por servidores. No, pero esta noche jugaremos al farmofobia. Si es que se puede al final. Claro, pues claro. Correia ahora a las 7 empezaba directo. A las 8 empieza su cosa rara esta de... De charla los viernes. Esa diligencia me la voy a llevar. ¡Ay, testigo no, señora! Ya no testigo. No, no te va. He acabado hace rato. Si dile algo en el negocio, me he despertado hace nada de la siesta. ¡Ah! ¿Dónde se podía vender? Ya no me acuerdo de dónde se podía vender. ¡Me he dejado toda la vida! Es verdad. ¿Estoy dando vueltas como un puto su normal aquí? Ah, pues sí. Vaya. Yo llevo desde... 2017 apuntado a una autoescuela. Delito denunciado. Delito denunciado. A ver. Aquí no me conocen nada. Si no me han visto. O sea, es que... Me hace mucha gracia. A ver, Babi, por favor. ¡Oh, ostia, ostia, ostia! Que sí que vienen, que sí que vienen. Vamos a quedarnos aquí un poquito resguardados. Me tomo el teórico con calma. Yo llevo teóyos amándomelo con calma muchos años. Vale, ya está. ¿Dónde está el cervatillo ese? No, no, pero ese no. Yo busco el cervatillo, el guapo. Eso de ahí no es. No contacta calma. No, pero no te subas ahí detrás. Puto, eso es normal. A mí es que... No sé, o sea... El 15 tengo vacaciones. A ver si el sábado 14, domingo 15, voy para allá y nos tomamos algo o comemos juntos. De noviembre. El 15 no. El 15 es cumpleaños de la guacha. Tú págame, ya está. Y acabo el 17. Pues... Pues sigue llorando entonces. Pero ¿por qué no puedo ir al perista? ¿Hay algo para hacer en esta mierda de pueblo? O sea, no puedo hacer absolutamente nada más que ir al puto perista. Si no, el tren... Del 30 al 13 de diciembre tengo vacaciones también. ¿Aperto del 30 al 13 de diciembre? ¿Qué le pasa a su oveja? Si le mata una oveja, ¿se enfadará? Probablemente. ¿Qué le pasa a su oveja? No sé ni dónde estamos yendo, pero vamos a ir a algún lado. Yo me enfadaría. Una oveja. Ya ves tú lo que es una oveja. No hay nada. O sea, si tiene 100... Si tiene 30. Eso es como un viejo del pueblo de la guacha. Que se ve que tenía un... O sea, panda o algo así. Y le pasó por encima a dos ovejas con un ganadero. El ganadero se enfadó y el tío dijo, eh... Lo que valga las ovejas te lo pago. Y ya está. El tío le compró las dos ovejas muertas. Porque las mató. Y luego la carne... O sea, lo que es la oveja la lleva a una carnicería. Dijo, lo que puedas sacar de ella, dámelo. Y creo que empezó a repartir carne todo eso. ¿Qué va a hacer si no el hombre? Pues pedir perdón, pagarle las ovejas y de paso pues... Mirad a ver si puedo hacer algo con la carne. Baja con calma. Uy, esto es una... Esto es una misión. Buenas tardes. ¿Estás tú como muy brillado? ¿Qué pintas tienes, colega? Nosotros podemos proporcionar todo lo que el hombre necesitaba. Pero nosotros solo alcanzamos un poco de su potencial. Y ver, hay miles, quizás millones de plantas. Todo el mundo en este país compartimos. Las montañas, los flores, los aguas. Quiero explorarlos todos. Para saber toda la belleza y toda la hermosa. Si puedo. Claro. Pero soy solo un hombre. ¿Puedes considerar ayudarme con cedro de la tierra de mis estudios? ¿Por qué? Saber, bendición, belleza. Bueno, soy... Ignorante. Llego. Y maldito. Bueno, vamos a ver si quizás podemos hacer algo en el barco. Vamos a ver. Estoy mirando yo. Estoy comiendo unos chiquis. Te los llevo. Desde hace por lo menos. Y bueno, vaya a ser que estén caducados. Y luego me vayan a hacer la pata para abajo. ¡Míralos allí, hijos de puta! ¡Qué pan! A ver, no creo que pase... Sí que pasa, sí que pasa. Yo me pregunto, ¿qué pasa si llevo a los bandidos? O sea, a los estos ante la banda. No estaban aquí. ¡Mirly a la verda! ¡Uf! ¡Bacen y no chato! ¡Madre mía! ¿Puedes bajar por aquí? No, cuidado, pero parece que... Casi, sí, sí, sí. ¡Madre mía! Tengo ganas de probar el online del Red Dead. O sea... Estas navidades, si se puede... Si puedo... Pillaré un mes de PS Plus. De PlayStation Plus este que venden. Un mes nada más. Y probaremos el Red Dead en directo. Y como también lo tiene... Perfecto. Es la única misión que tenemos de momento. ¡Para tu momento! ¡Vámonos al campamento! ¡Vámonos al campamento, va! ¡El caballo no puedo cargar más! Con lo mismo está todo reventado, lleno de magulladuras y de todo. ¡Vámonos al campamento, va! ¡Joder, pobre chiquillo! ¿Ah, que la misión es de Sean? No tiene pinta, ¿no? ¿A qué? ¿Vamos a incomodarle más? Creo que te lo acercaste en un momento malo. Solo no juegues juegos, Arthur. No lo he hecho. Ok, te encuentro luego, entonces. Ok, Arthur. ¿Puedo solo dar, Arthur? Yo quiero seguir mareándolo. Me jodas. ¡Uy! ¡Ah, que lo tengo que donar aquí! ¡Que no me acordaba! ¡Ja! ¡Donar! Esto, esto, esto y esto. Vale, venga, campeón. ¿Qué es el que cojones es? Espero que sea Maika. Ah, el reverendo. ¿Te callas que estoy manteniendo la conversación? Aún las tripas. Venga, hasta luego. A ver. Eh... ¿La misión dónde está? Ah. Pues lo supongo, sí. ¡A ver! ¡A ver! ayer me llego el blue jet y yo tenia pensado comprármelo pero mientras me quedé sin trabajo y me pille este por 40 euros dije adelante este hasta que se rompa para ti y eso es una idea real creo que es la primera vez que has tenido uno de ellos quieto tu podrías ser el primer hombre que pueda tener la mitad de los brazos por un uf y acabar con más inteligen así que lo hacemos vamos a necesitar amunicación, armas, que se ve muy peligroso y un dinamite para abrir el tren voy a comprar los precios, tengo que ir a la ciudad para abigail de todos modos no te preguntas ni siquiera vas a encontrarme un wagon de olio si, sé solo el lugar, siempre van a ir a esa refineria hay una vieja de saco de descanso justo a la frontera al norte de un lugar llamado dewberry creek dejarlo en algún lugar cerca de allí vale pues ese no es tu amigo el colador del primer juego el colador hijo de puta cabronazo bueno pues vamos a dejar por aquí el vídeo voy a continuar el directo vale pero así tengo más vídeos que subir en el video games así que como digo siempre chao no 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 no